Susamba Susamba No más soledad No más de tristeza Olvidar todas las penas Sentir la belleza De toda la vida De placer De libertad And the sun You'll find a better life And the moonlight Together We could fly Forever, forever Forever Forever, forever Forever A lembrar el sol De cuando Tu saludas La última solución Susamba Tu saludas Forever Forever Whatever Gracias.